¿Qué es el felino? Debemos señalar que los felinos tienen pulmones pequeños. Y cuando no logran atrapar a su presa y derribarla rápidamente, se suelen dar por vencidos. Si al correr le sacas ventaja, podrás escaparte del felino. Soy Mark Elbrock. Llevo 20 años estudiando a los pumas. Y también he trabajado con leones y leopardos africanos. Hoy veremos ataques de grandes felinos en películas para determinar qué tan realistas son. El hecho de que se paren sobre sus patas traseras para empezar a luchar me parece realista. Los leones africanos hacen eso cuando participan en una pelea, especialmente por territorio o el liderazgo de una manada. Los leones jóvenes suelen desafiar a los leones viejos. Eso se ve muy realista aquí. Y también lo es que los leones de la película tengan cicatrices en sus caras. Estas son el resultado de antiguas disputas territoriales y casi todos los leones viejos las tienen. Eso es muy común. De hecho, cuando un león no las tiene, eso significa que ha sido criado en cautiverio. Los ataques con las garras y esos movimientos violentos que suceden a gran velocidad están muy bien representados. Es muy realista. Y me parece importante que prestemos atención a la piel de estos felinos, que suele parecer suelta. Cuando los leones pelean entre sí utilizan sus garras como arma. Y estas pueden clavarse a más de dos centímetros y medio. Es su piel la que los protege de estos ataques. Y también utilizan su gran melena para ello. Todo esto funciona como un escudo que les permite tener estos intercambios violentos con los demás leones. En un momento, uno se tiró al suelo de espaldas. Eso es muy común. Cuando los felinos buscan defenderse suelen hacer eso. Así quedan con sus cuatro garras hacia arriba listas para atacar. Son devastadoras. Si otro león se les echa encima, pueden llegar a destrozar su bajo vientre. Que es donde están todos los órganos vitales. Estoy sorprendido de que haya tanto realismo en una caricatura. Así que a esta escena le daré un 8. Este tigre en realidad es una mascota. Y a decir verdad, eso es algo bastante común. De hecho, hay más tigres en cautiverio solo en Estados Unidos que tigres salvajes en todo el mundo. Si lo piensas, eso es una locura. Las orejas de este tigre están hacia adelante. Lo que eso significa es que no se siente amenazado ni tampoco está nervioso. Está relajado. Me resulta interesante que quieran drogar al tigre. De hecho, conozco personas que han intentado esto con animales salvajes. Usan jeringas y las cargan con drogas para ello. He visto que eso funciona en la vida real, así que diría que es realista. Aunque debo reconocer que esto también depende de lo que le estén dando. Aquí se ve que el tigre mastica el asiento. A eso lo llamamos conductas de desplazamiento. Muchos animales cautivos exhiben cierto nivel de estrés de diferentes maneras. Es por esta razón que a veces muerden o arañan cosas. Llegó la hora de puntuar esta escena. Le daré un 5. Pongamos atención en el patrón de las manchas. Y veremos que parecen cuadrados negros y que hay puntos en ellos. Eso es crucial para poder identificar correctamente a un jaguar y diferenciarlo de un leopardo. Este último no tiene puntos negros en el medio de sus manchas. He visto esta película, así que conozco la escena. Sé que el jaguar es una mascota. Según lo que recuerdo, el dueño ha entrenado a este felino para participar en combates de lucha libre. ¿Entraría un jaguar a un bar para comer un filete crudo o para atacar a la gente que está cenando allí? De ninguna manera. De hecho, los jaguares, entre todos los grandes felinos que existen, son los que cuentan con la menor cantidad de ataques registrados a personas que los ven en su hábitat natural. Un ataque así es casi inaudito. Si esa fuera una pelea real y el jaguar realmente quisiera morder a ese hombre, podría con facilidad arrancarle el brazo de una sola mordida. Los jaguares tienen un tremendo poder de mordida en comparación con otros felinos de tamaño similar. A Hollywood le encanta utilizar ruidos, y en este caso podemos oír cómo ronronea el jaguar. El problema es que los jaguares pueden rugir, pero no ronronear. Así que eso no es para nada realista. ¿Qué puntuación se merece? Le daré un 4. Es una gran comedia, pero tiene poco de historia natural. Ese es un puma pequeño real. Todos los felinos nacen con ojos azules. Los pigmentos de sus ojos aún no se han desarrollado. También puedes ver que este pequeño ha estado en contacto con seres humanos. No está nervioso porque tiene las orejas hacia adelante. Me atrevería a decir que está contento. Como los pumas no pueden rugir, se los consideraba el más grande de los felinos pequeños. Cuando un puma está nervioso, lo que hace es cisear. Y luego resopla. Al intentar inhalar para cisear otra vez suena así. En esta escena podemos observar algo que no habíamos visto antes. Aquí el felino baja su cabeza y también la mitad delantera de su cuerpo. Y eso es exactamente lo que hace un felino salvaje. Especialmente cuando se prepara para saltar. ¿Qué haría realmente un puma si estuviera defendiendo a sus crías pequeñas? Creo que intentaría asustarte. Simularía atacarte o haría ruido. Sería una situación increíblemente rara si intentara acercarse o atacarte de verdad. Los pumas suelen ser vulnerables en una pelea. Y saben que lo mejor para la seguridad de sus propias crías es mantenerse con vida. Hay mucho para comentar sobre esta escena. Ese felino es enorme. Y lo digo aunque sé que Kevin Hart tampoco es una persona muy alta. Un puma hembra del sur de California debe pesar 35 kilos. Ese felino es enorme en comparación con lo que debería ser. Aquí vemos que este puma soltó a su presa y se dejó caer al suelo. Pero uno real jamás haría eso. Cuando un felino se aferra a algo que está atacando. No lo suelta ni lo deja ir. Es como si estuvieran adheridos. Y a veces caen con su presa. De hecho, se los ha visto rodando cuesta abajo desde las montañas aferrados a un borrego cimarrón. Esto es algo común con otros tipos de presas también. Le dio con un epipen. No lo está pinchando en la yugular. De hecho, lo está pinchando cerca de lo que es el hombro. Y eso sería la forma de defensa menos efectiva. Podría haber elegido el cuello o el ojo. Ya que se suele recomendar que si vas a atacar a un felino lo hagas en los ojos. Vamos a calificar la escena. Le daré un 5. Los leones africanos más grandes tienen casi el mismo tamaño que los tigres más grandes. Incluso hay registros que muestran que llegan a pesar hasta 270 kilos. Pero estos exhiben un dimorfismo extremo. Esa es una palabra elegante para decir que los machos son mucho más grandes que las hembras. He tenido la experiencia de estar en el mismo lugar que un león. Cuando estos se ponen de pie, sus ojos quedan básicamente a la misma altura que tu pecho. Eso es increíblemente intimidante. Es difícil ver algo como esto. Me recuerda a El Renacido. Esa escena del oso con Leonardo DiCaprio en esa película es simplemente brutal. Es una batalla muy feroz. Y este es el ataque más realista de todos los que hemos visto hasta ahora. Lo ataca por la espalda. Los grandes felinos a menudo atacan la columna cuando se enfrentan a su presa. También vemos que este león muerde mucho. En otras escenas vimos muchos más ataques con arañazos. Con eso solo se busca herir al enemigo. Este es un león que está buscando matar. Esta escena es muy realista. En mi opinión, se merece un 8. Le restaré dos puntos por la forma en la que reacciona la persona que recibe ese tremendo ataque, que es desgarrador. Un ataque así es completamente devastador e incluso debería haber sido letal. Esta escena de la película está bien hecha. Es realista. Uno no debe demostrarle a ningún tipo de felino que tiene miedo de estar cerca de él. Al hacerlo podrías enfrentarte a una situación peligrosa. Por eso es que nunca debes darle la oportunidad a un felino de ganar impulso y controlar la situación. Si lo hace, se volverá más audaz y continuará haciendo lo que sea que esté haciendo para asustarte. Se suele recomendar dar dos pasos firmes y rápidos hacia él. Puedes acercarte y aplaudir o incluso pisar fuerte el suelo. Debes hacer ruido y moverte de forma agresiva. Probablemente esto lo sorprenda. Y acabará huyendo. Me parece genial que hayan incluido esto en la película. Es verdad que los felinos fijan la mirada en su presa. Es muy importante lograr que ese foco de atención se rompa si alguna vez te encuentras con un felino como este. A menos que tu intención sea salir lastimado. Puedes gritar o sorprenderlo de alguna forma. ¿Oyeron ese sonido? Me parece gracioso porque es el tono de llamada de mi teléfono. Este es uno de los sonidos más utilizados en películas para representar cómo suena el ataque de un puma. Me gustó que hablaran sobre el miedo. Le daré un 6. El mayor problema de Hollywood en relación a los ataques de felinos son los ruidos que los estudios creen que emiten. Pero los felinos guardan completo silencio cuando cazan. Buscan sorprender a su presa. Si observamos la forma en la que el tigre ataca al lobo, podemos ver algo muy importante a tener en cuenta sobre cómo cazan los felinos. Estos utilizan todo su cuerpo, no usan solo sus garras y sus dientes. A veces, si logran tomar la carrera suficiente, pueden romper el cuello de un animal solo con su propio peso. No deberías correr. Si lo haces, el animal interpretará que eres una presa y comenzará a perseguirte. Si un felino te hace frente, lo mejor es que tú lo enfrentes también. Debes intentar asustarlo para ahuyentarlo. Pero supongamos que decidiste correr, aunque sepamos ahora que no es la opción más conveniente. Debemos señalar que los felinos tienen pulmones pequeños. No pueden atacar por mucho tiempo. Por eso son explosivos cuando cazan. Y cuando no logran atrapar a su presa y derribarla rápidamente, se suelen dar por vencidos. Si al escapar de un felino corriendo le sacas ventaja y logras que te persiga por aproximadamente 800 metros o más, podrás escaparte de él. Esto es porque a diferencia de ellos, los humanos tienen la capacidad de correr maratones. No hay forma posible de que un ser humano pueda soportar todos esos arañazos. Las garras de los felinos son extensibles, lo que significa que cuando estos están relajados, las mantienen enfundadas. No puedes verlas. Y eso las mantiene afiladas. Por esa razón, cuando los grandes felinos capturan o atacan a sus presas con ellas, éstas inmediatamente cortan y producen heridas, tal como si se tratara de cuchillos afilados. Con un solo golpe de la garra de este tigre, el hombre de la escena al menos se desmayaría o estaría agonizando de dolor. Creo que esta escena estuvo bien. Le daré un 7. ¿Qué haría un tigre si alguien intentara robarle su comida? Definitivamente buscaría defenderla y atacaría a la amenaza. Y esto es algo que harían muchos otros felinos como los leones, los pumas y los leopardos. Todos reaccionarían así. Las orejas del tigre están hacia los lados. Ese animal está demasiado incómodo. Está muy nervioso. Por la posición de sus orejas, podemos saber que está intentando comunicar la incomodidad y el nerviosismo que está sintiendo. Y se tira al agua para salvarse del tigre. Salta del bote. Pero si estuviera en el foco de atención del tigre y éste quisiera cazarlo, flotar en el océano no lo salvaría. Los tigres nadan y lo hacen bastante bien. Pero en este caso, como ya mencioné, el tigre no parece tener su foco de atención puesto en él. Le daré un 8 a esta escena. Porque los efectos especiales son increíbles. Me gustó. Eso es posible. He visto pumas atacar y matar cachorros de osos en un par de ocasiones. Analicemos cómo cazarían en terreno abierto. El escenario más similar que he visto se encuentra en el extremo sur del planeta, en los pastizales de la Patagonia. En este contexto, un puma se desplazaría agachado y utilizaría la hierba o las rocas para acercarse lo más posible a su presa. Sería muy sigiloso. Pero si creyera que su presa está totalmente vulnerable, como podría suceder con un oso joven, entonces definitivamente lo atacaría. Suelen hacerlo cuando saben que su presa no puede escapar a ningún lado. Podemos apreciar que se trata de un puma real, pero no es un felino que va en busca de una presa. Porque está visiblemente nervioso. Si un puma tuviera que enfrentarse con un oso pardo que está listo para atacar, ¿se daría vuelta y huiría? Definitivamente. Los pumas siempre elegirán emprender la huida en lugar de optar por atacar a su enemigo, a menos que se sientan acorralados. Creo que es importante que le prestemos atención al hábitat que vemos aquí. Es abierto. Apenas hay árboles. Y es rocoso. De hecho, este tipo de hábitat no es ideal para un felino. Esto es así al menos en el norte, donde hay osos pardos. Este es más bien parte del dominio de los lobos. Y los lobos siempre tienen la ventaja cuando se enfrentan en campo abierto. Entonces, si nos fijamos en su distribución en América del Norte, los felinos casi nunca se encuentran en estas áreas abiertas. Bien. En esta escena tenemos pumas y osos reales. Pero de todas formas le daré un 7, ya que no me parece tan realista ver grandes felinos en contextos como este. Debo decir que mi escena favorita entre estos ataques de grandes felinos fue la de tiempo para mí. En gran parte, lo que disfruté de esta película es lo mal que está hecha. La forma en la que utilizaron el CGI no me convenció para nada, y mucho menos la interacción entre el personaje de Kevin Hart y el puma. Gracias por estar aquí. Y si disfrutaste ver este video de grandes felinos, puedes hacer clic en el video de arriba.